A la sociedad en general, con respecto a los hechos ocurridos el pasado martes 7 de febrero en la madrugada, el presidente del Colegio de Especialistas en Cirugía en Durango afirma que en la detención del Dr. Omar de la Rocha Torres es un hecho que condenan rotundamente, ya que la premisa de todo médico es no hacer daño, ante lo cual exigen a las autoridades dar la oportunidad al Dr. Omar de la Rocha defenderse en libertad, ya que en ningún momento ha dado indicios de extraerse de la justicia. Estarán muy atentos de los procesos llevados por las autoridades. Un comunicado firmado por el Dr. Francisco José Alvarado Hernández, quien preside el Colegio de Especialistas en Cirugía en Durango. Los médicos se han sumado a una defensa del trabajo de su compañero, el cual se encuentra en estos momentos en una situación de prisión preventiva, ya que la audiencia se ha reprogramado para el próximo fin de semana de acuerdo a la información que se dio a conocer en las últimas horas. Con edición de Donatural en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.